¡Cuá, cuá, cuá! Se fueron al río a pasear, pues a los patos les gusta nadar. Y ese paquito tan especial, giraba todo suyo. ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! Después regresaron al hogar, a comer un guiso que les hizo mamá. Pero ese patito tan especial, giraba todo suyo. ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! Y ahora va todo suyo, ¡cuá, cuá, cuá! Y ahora va todo suyo, ¡cuá, cuá, cuá! ¡Cuidado con el gallo peligroso! El gallo se enamoró perdidamente, de una pata que nadaba en la laguna. Y ese gallo que era muy inteligente, a la pata le cantaba con la luna. Pero el pato que se había puesto celoso, se coló por el corral de las gallinas. Y decía, este pato me las paga, y con todas las gallinas, solito se quedó. El gallo aprendió a nadar, y la pata cacarear. El gallo aprendió a nadar, y la pata cacarear. ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! Un gallo se enamoró perdidamente, de una pata que nadaba en la laguna. Y ese gallo que era muy inteligente, a la pata le cantaba con la luna. Pero el pato que se había puesto celoso, se coló por el corral de las gallinas. Y decía, este pato me las paga, y con todas las gallinas, solito se quedó. El gallo aprendió a nadar, y la pata cacarear. El gallo aprendió a nadar, y la pata cacarear. ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Me parece una sardina Enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita Destubada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina Turuleca Es un caso singular La gallina Turuleca Está loca de verdad La gallina Turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina Turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la doblecita Déjala que ponga diez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!